Después de casi un mes de espera, finalmente está a punto de comenzar el gran premio de Azerbaiyán. El líder del campeonato, Max Verstappen, está a la cabeza con 69 puntos, pero Sergio Pérez está pisándole los talones a tan solo 15 puntos de distancia. Con la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1 en Bakú, en el horizonte, el piloto mexicano está luchando incansablemente por el título. Cuando le preguntaron a Pérez si prefería enfrentarse a su compañero de equipo por el campeonato o a un piloto de otra escudería, respondió sin dudarlo. Es mejor luchar con tu compañero de equipo. Esto significa que el equipo está en una posición única y ambos pilotos pueden empujar al límite para lograr la victoria. Sin embargo, no es tarea fácil pelear contra un bicampeón del mundo y actualmente considerado por muchos como el mejor piloto en la parrilla. Pérez sabe que tendrá que exigirse al máximo para vencer a Verstappen, pero está más que preparado para el desafío. Este fin de semana será sin duda uno para recordar.